Capítulo 19. Directamente a los que desean salir del ocultismo. Deseo hablar directamente a quienes han leído este libro y andan en el ocultismo el satanismo y desean salir. Lo que voy a decir parecerá duro, pero es la verdad más sincera basada en la palabra de Dios. No es fácil salir del ocultismo. Jesucristo no es una puerta de escape fácil. Jesucristo tiene absoluto poder y autoridad sobre Satanás y los demonios, y ese poder puede estar a la disposición de usted. Pero usted decidió un día servir a Satanás, y este no suelta fácilmente a sus siervos. Es la pura verdad. Usted tendrá que luchar para liberarse. Su única esperanza es luchar con el poder y la autoridad de Jesucristo en la mano. Pero la batalla es real. Abandonar el ocultismo es un todo o nada. Uno no puede salir del satanismo ni parcial ni gradualmente. Tiene que tomar la decisión de salir de una vez y para siempre. Si trata de volver al satanismo probablemente lo matarán y no volverá a tener la oportunidad de salir. Es un asunto serio. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron la buena palabra de Dios, y las virtudes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, y exponiéndole a vituperio. Hebreos 6, 4, 6. Una vez que haya probado el poder y la bondad de Jesucristo y su salvación, si se vuelve al ocultismo jamás podrá volver a arrepentirse, y pasará la eternidad en el más espantoso tormento en el infierno. Jesús le dice yo soy el camino, y la verdad y la vida nadie viene al Padre, sino por mí. Juan 14, 6. Solo hay un camino para ir a Dios el Padre y liberarse del reino de Satanás Jesucristo. Si usted desea romper las cadenas que le atan a Satanás, la única manera de hacerlo es confesar que Jesucristo es su Señor, su Salvador y su Dueño Absoluto. No podemos servir a Jesús y a Satanás a la vez, y si no estamos totalmente sirviendo a Jesucristo, entonces estamos sirviendo a Satanás. Lo que usted tiene que hacer es pedirle perdón a Jesucristo en voz alta. Pídale que le lave sus pecados en la preciosa sangre que derramó en la cruz. Y pídale que tome completamente el timón de su vida. Los demonios que están en usted y alrededor de usted harán cualquier cosa por impedirle que haga esto, pero no pueden impedírselo. Aparte se de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. 2 Timoteo 2, 1. Tiene que romper completa y totalmente con toda iniquidad o maldad. Estoy muy consciente de que es algo bien difícil de hacer, pues casi todo lo que tiene se lo ha dado Satanás. Es necesario que renuncie a todos los poderes de la brujería, y muy especialmente a la facultad de comunicarse con el mundo espiritual. Tiene que pedirle al Señor que le quite todos los poderes que tiene, y que se los quite tan completamente que ni aun revelándose usted y queriéndolo, pueda volver a tenerlos. Debe pedirle al Señor que corte el nexo entre su alma y su espíritu para que totalmente y para siempre pierda la facultad de comunicarse con Satanás y los demonios, o de utilizar su cuerpo espiritual. Uno no debe usar brujería, ni siquiera para defenderse. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos y que alcanza hasta partir el alma, y aun el espíritu, y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa criada que no sea manifiesta en su presencia. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 4, 12, 13. Uno no puede ocultarle nada a Dios y tiene que romper completamente con todo lo que es el mal. Si usted vive con otras personas que están en el satanismo, como por ejemplo en una comuna, debe salir de allí a cualquier precio. Tiene que entender que no puede seguir ni siquiera relacionándose con amigos o familiares que persistan en servir a Satanás. Más que de otros, usted se verá bajo la fuerte influencia y el ataque de sus familiares que permanezcan en el satanismo. Mas cuando os persiguieren en esta ciudad, huida la otra, Mateo 10, 23. Una vez que le haya pedido a Jesucristo que lo perdone y lo limpie y que sea su señor y maestro, tendrá su poder y autoridad sobre los demonios en usted y alrededor de usted. Eneo trate de engañarse. Eneo crea que sólo porque le pida a Jesucristo que lo salve los demonios van a decirle adiós e irse. Usted fue el que los invitó a venir al servir a Satanás. Ahora el Señor espera que usted eche mano del poder y la autoridad de Jesucristo que están a su disposición y los eche fuera. Usted tiene que entender que los demonios que habitan en usted están comprometidos aún a matarlos y los satanistas no lo logran físicamente. No deje que los demonios lo dominen. Ahora usted tiene que dominados a ellos, repréndalos en voz alta en el nombre de Jesucristo y ordéneles que salgan de usted en el nombre de Jesucristo. Y estas señales seguirán a los que creyeran. En mi nombre echarán fuera demonios, Marcos 16, 17. He aquí os doy potestad de hollar sobre las serpientes y sobre los escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Lucas 10, 19. Usted necesita ayuda. Ore y pídale al Señor que lo dirija a hermanos cristianos que puedan y estén dispuestos a ayudarlo. Pero tenga cuidado Satanás tiene muchos siervos en las iglesias cristianas y hay muchos cristianos que no están completamente consagrados al Señor. Procure la confirmación y dirección del Señor antes de confiar en nadie. Lo más probable es que necesite ayuda para lograr una total liberación de los demonios que habitan en usted. La liberación total es posible. No deje que le digan lo contrario. Busque la liberación total lo antes posible. Pídaselo fervientemente al Señor, que Él lo escuchará y lo ayudará. Es necesario que lea y estudie la palabra de Dios. La obediencia a Dios es absolutamente necesaria. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14, 15. Si guardaréis mis mandamientos, estaréis en mi amor. Como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre, y estoy en su amor. Juan 15, 10. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Más el que hiciera la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7, 21. La mejor protección contra Satanás es la instantánea obediencia a los mandamientos de Dios. No sólo a los que se hallan en la Biblia, sino también a los que el Espíritu Santo nos dé directamente. Tiene que reconocer que usted es una persona fundamentalmente rebelde. Si no, no se hubiera metido en el ocultismo. El satanismo atrae a las personas que desean controlar sus propias vidas y las de los demás. La cuestión del Señorío de Cristo en su vida es algo que Satanás atacará con dureza. Él pondrá en su mente preguntas como, ¿Por qué tengo que obedecer al Señor en todo? Mi vida es mi vida. Pues, su vida no es suya. Nunca olvide que usted ha sido comprado con un terriblemente alto precio los sufrimientos de Jesucristo en la cruz. Usted pertenece ahora al Señor. La Biblia es muy clara en cuanto a esto. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría el infringir, 1 Samuel 15, 23. Usted tiene que estudiar y memorizar la palabra de Dios. Ella es su protección. Dios mismo le dará comprensión de la Biblia. No acepte nada a nadie que le diga algo sin comprobarlo con la Biblia y consultarlo con el Señor. Probablemente experimentará un cambio total en las circunstancias de su vida, especialmente en lo económico. No lo olvide todo lo que usted tiene se lo ha dado Satanás, le pertenece a él, y él tiene el derecho de quitárselo. Dios es tan absolutamente justo con Satanás como con nosotros. Pero anímese las riquezas que el Señor le dará serán mucho mayores que todas las que Satanás pueda darle. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la bolilla y el orinco rompe, y donde los ladrones minan y hurtan. Mas hacéos tesoros en el cielo, donde ni bolilla ni orinco rompe, y donde ladrones no minan ni hurtan porque donde estuviera vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Mateo 6, 19, 21. El tesoro más firme que uno puede ganar es conocer a Dios personalmente. Pídale que se revele a usted. Jesús le preguntó a Pedro, y nos lo pregunta a nosotros también hoy día. ¿Me amas más que estos? Juan 21, 15b. El Señorío de Jesucristo es absoluto. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz, y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Mateo 10, 37, 38. Satanás lo va a confrontar a usted en cuanto a esto. ¿Está usted dispuesto a poner al Señor Jesucristo por encima de todo lo demás? Si Jesús no está por encima de sus seres amados, sus esperanzas de escapar del satanismo son nulas. Satanás se valdrá de sus seres amados para mantenerlo a usted atado. Permítame un ejemplo que ilustra lo que estoy diciendo. Tuvimos el privilegio de trabajar con una bella pareja de color a los que llamaremos los Blatt. Ambos tenían casi 30 años de edad, eran muy inteligentes, y habían alcanzado una posición bastante alta en el grupo local de la hermandad. Un día entregaron sus vidas a Jesucristo y rehusaron seguir sirviendo a Satanás. Les recomendamos que se fueran del estado, pero por razones fáciles de entender no querían hacerlo. La señora tenía un trabajo en el que ganaba mucho. Tenían dos hijos, una niña de cuatro años y un niño de dos. Pasaron por una prueba terrible de su entrega al Señor. Como a los seis meses de dejar el satanismo, los esposos Blatt y su hija de cuatro años fueron secuestrados por la hermandad. Los llevaron a una reunión en que casi desollaron viva a la niña ante sus espantados ojos. Le dijeron varias veces que dejarían de torturar a la niña solo si renunciaban a Jesucristo y proclamaban que Satanás era el Señor y prometían volver a servir a Satanás. A pesar de la indescriptible angustia que experimentaban al tener que observar cómo torturaban a su adorada hija y escuchar sus gritos de agonía, se mantuvieron firmes. Habían colocado a Jesucristo en el primer plano de sus vidas y no iban a negar su señorío. Finalmente la pequeña murió y los dejaron en libertad. Una semana más tarde, el hijo cayó violentamente enfermo. Lo hospitalizaron y lo vieron los mejores especialistas de la zona, pero en vano. Murió a las 48 horas, los médicos no pudieron determinar la causa. Era obvio que lo habían matado con brujerías. De nuevo los Blacks se mantuvieron firmes y continuaron sirviendo a Jesucristo. Poco después de la doble tragedia se fueron del Estado. Nos mantuvimos en contacto ocasional con ellos. Dos años después tuvieron gemelos, un niño y una niña. El señor Black estaba estudiando para el ministerio. Usted dirá, ¿por qué el Señor no protegió a sus hijos una vez que se hicieron cristianos? Esto no es un juego. Cuando uno se entrega completamente a Jesucristo uno se lo entrega todo. Usted puede estar seguro de que Satanás va a pedirle al Señor todo lo que usted le ha entregado al Señor, como lo hizo con Job. Dios puede concederle el permiso a Satanás. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55, 8, 9 Dios es Dios. No podemos ni siquiera en principio entender sus pensamientos ni por qué hace lo que hace. Por terrible que fuera, el sacrificio que hicieron los Black por servir a Jesucristo no se compara con lo que Jesús sacrificó y sufrió en la cruz. Jesús lo dice L1 a Anamente. E me obtengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación de diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2, 10 Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar temedantes a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, Mateo 10, 28. Permítame aclarar algo. Esta es una batalla de verdad y es a muerte. Estoy bien consciente de que muchos no estarán de acuerdo conmigo y rechazarán de plano lo que voy a decir. Pero yo, por mi parte, tengo que decir lo que mi Señor Jesucristo me ha ordenado decir, opóngase quien se oponga. Cualquier cristiano que se enfrasque en una verdadera batalla espiritual, así como cualquier siervo de Jesucristo que anteriormente haya servido a Satanás, debe esperar persecución, sufrimiento y heridas de guerra. Además, probablemente no recibirá alivio ni sanidad en ninguno de estos. Y también todos los que quieren vivir píamente en Cristo Jesús padecerán persecución 2 Timoteo 3, 12. ¿Cuánto está dispuesto a sufrir por el Señor? Me refiero a sufrir física, mental, emotiva, espiritual y económicamente. ¿Qué precio pone usted a un alma? ¿Qué precio está usted dispuesto a pagar por la salvación de un alma, por no servir a Satanás en rara nuestro Señor Jesucristo, quien le libró de las cadenas de Satanás? Jesús estuvo dispuesto a pagar un precio bien alto sufrimiento y muerte inconcebibles. El cual Jesucristo, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le ensalzó a los humo, y diole un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y de los que en la tierra, y de los que debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Filipenses 2, 6, 11. Pero, dirá la gente, en Cristo tenemos victoria, no derrota. Es cierto. Claro que el propósito de este libro y de nuestras vidas es declarar esa victoria. Pero esa victoria no siempre es instantánea en nuestro mundo físico del tiempo. Por lo general primero hay muchas contiendas y luchas y sufrimientos. A la postre, al final, tendremos total victoria en Jesús. Dios mismo enjugará nuestras lágrimas y pasaremos la eternidad en jubilosa celebración de esa victoria. Mientras tanto, cuando estamos en medio de un sufrimiento que excede nuestra capacidad de resistir, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Cómo nos las arreglamos? En circunstancias así la eternidad parece tan nebulosa y lejana que pensar en ella nos conforta poco. ¿Cuántas veces no he escuchado la consabida frase, no te preocupes. Dios no te dará más de lo que puedes resistir. Es un error y un pasaje bíblico mal citado. El pasaje a que se refieren es 1 Corintios 10, 12, 13. Así que, el que piensa estar firme, mire no caiga. No os ha tomado tentación, sino humana más fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis llevar. Antes dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis aguantar. Hay una gran diferencia entre tentación y sufrimiento. Pablo dice claramente en 2 Corintios 1, 8. ¿Por qué, hermanos, no queremos que ignoréis de nuestra tribulación que nos fue hecha en Asia, y que sobremanera fuimos cargados sobre nuestras fuerzas de tal manera que estuviésemos en duda de la vida, y que del siguiente pasaje? Por lo cual, no pudiendo esperar más, acordamos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, y ministro de Dios, y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, a confirmaros y exhortaros en vuestra fe, para que nadie se conmueva por estas tribulaciones. Porque vosotros sabéis que nosotros somos puestos para esto. Que aún estando con vosotros, os predecíamos que habíamos de pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. 1 Tesalonicenses 3, 1, 4. Entonces, ¿cuál es la ayuda, esperanza o respuesta? Hablo por experiencia, pues llevo más de 3 años en medio de sufrimientos y bajo presiones que están más allá de mi resistencia, y no hay para cuándo acabar. Sé sin una sombra de duda que he de heredar una corona de la vida y he de experimentar gran gozo por toda la eternidad. Pero, si soy sincera debo decir que eso no alivia mucho mi dolor. No tengo una respuesta simple. Lo único que puedo decir es que al apoyar mis pies en la roca, Jesucristo, y al pedirle al Señor día tras día con muchas lágrimas que me dé su fortaleza y gracia para continuar luchando, experimento la realidad de esos bellos versículos que dicen, Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, el Padre de misericordias, y el Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquiera angustia, con la consolación con que nosotros somos consolados de Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. 2 Corintios 1, 3, 5 Y al continuar firme, el Señor me ayuda a soportar el sufrimiento, las presiones, el dolor, de tal manera que no muera de abatimiento. Así puedo continuar el trabajo que me ha sido asignado en plena certeza, porque yo sé a quien he creído, y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. 2 Timoteo 1, 12b A veces nos encontramos en una posición donde hemos hecho todo lo que sabemos que tenemos que hacer, pero la situación continúa siendo desesperada. Entonces debemos recordar el sabio consejo de Pablo en Efesios 6, 13 para que podáis resistir en el día malo, y estar firmes, habiendo acabado todo. Lo único que tenemos que hacer es resistir, firmes en Cristo Jesús y esperando en Él. Resistamos, queridos hermanos en Cristo. Resistamos unidos en el conocimiento de que si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás contra la ira de mis enemigos, extenderás tu mano, y salvaráme tu diestra. Jehová cumplirá por mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Salmo 138, 7, 8 Suceda lo que suceda, el grande y admirable Dios del universo tiene un propósito con usted, con usted. Como individuo, y lo cumplirá. Las fuerzas de Satanás con todo su vasto ejército no podrán impedir que Dios cumpla el propósito que Él tiene con usted. Muchas cosas no entiende usted ni las entenderá jamás mientras esté en esta tierra. Sea como fuere, en vida, en muerte o en continuo sufrir hasta el final, una cosa sabemos y en ella descansamos día a día, de alguna manera, de alguna forma que quizás no entendamos, Dios está cumpliendo el propósito que tiene con usted, y su amor por usted durará para siempre. No se dé por vencido. El Señor lo librará del yugo de Satanás. Solo el Señor puede librarlo. Usted no es más fuerte ni más inteligente que los demonios. Usted mismo no puede hacer nada, pero Jesucristo sí, y lo hará. El Señor lo librará del yugo de Satanás.